La ciudad de Tudela La ciudad de Tudela La ciudad de Tudela La ciudad de Tudela Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es que con la ayuda de una azada vamos a terminar de quitar las malas hierbas que nos han quedado por aquí a remover un poquito la tierra en profundidad y ya seguido plantaremos nuestros cogollos. Así que, manos a la obra. Ya veis que es una gozada acabar aquí porque nos encontramos siempre con la tierra muy sueltecita y siempre sin bolas y sin piedras que nos van a obstruir a la hora de plantar nuestras plantas. El huerto, acordaos, que siempre tenemos que tener una tierra siempre bien suelta, ¿vale? Para que nuestros vegetales y todas nuestras hortalizas crezcan perfectamente. Tener en cuenta una cosa y es que el cogollo lo vamos a poder cultivar durante todo el año, aunque sobre todo su estación va a ser lo que es todo el invierno. Bueno, como tenemos la tierra tan suelta, ya vais a ver que no me va a hacer falta ni una azadita ni nada para plantarlo. Simplemente hago un pequeño agujerito con la mano y ahí lo tenemos, cubierto. Como no van a crecer mucho, pues también no me hace falta separarlos mucho entre ellos. Con esta distancia más o menos de un palmo, palmo y medio, con esto es suficiente. Vamos a ir haciendo unas tres líneas para que luego nos quede el hueco para poder plantar la hoja de roble que acordaos que también le íbamos a plantar aquí. Bueno, ya veis, tampoco necesitan plantarlo a mucha profundidad, así que... Ahí nos queda e incluso si queremos podemos plantar otra fila más. Vamos a ver el espacio que tenemos para plantar la hoja de roble, pero yo creo que todavía vamos a poder plantar tres cogollitos más y aquí pondremos unas cuatro lechugas de hoja de roble, porque con eso, suficiente.